Y por su parte el senador Álvaro Uribe continuó criticando a los profesores durante su correría de campaña por Iván Duque, ayer en una universidad de Santa Marta reiteró su concepto sobre los educadores y sus intenciones de censurar a Noticias Uno, Andrea Díaz. Por cuenta de estas declaraciones en la Universidad de Manizales, el expresidente Uribe se volvió tendencia en Twitter con el hashtag Mi Profe Se Respeta, con el que le reclamaron por acusarlos de tenerle miedo al debate. Es un insulto, es una grosería, es falta. Necesito darle un comunicado, que lo escuche con mucha atención y lo maneje con absoluta reserva, por el bien suyo, por el bien de su suyo familia. Señor Carlos Mario, quiero que me diga una cosa, de acuerdo a su expresión lo sentiría como una amenaza, y no entiendo por qué. No estamos amenazando, simplemente estamos advirtiendo que le vamos a dar un comunicado, que lo escuche con mucha atención y lo maneje con absoluta reserva, ¿me entendió? Bueno, no me grite, no me grite que no soy su sirviente. Hágame un favor, coja sus cositas y se me va de la región, que yo aquí no vengo a que usted me diga cómo tengo que hacer las cosas. Yo qué mal le he hecho, el hecho de trabajar es malo, el hecho de haber elevado un centro educativo de institución es malo, yo no le veo cuál es el problema. Señora, a mí no me hable así, si no quiere morirse, no me exprese que le estoy hablando de buena forma, le vengo a dar un comunicado, y no lo quiere recibir, y me va a poner peros, y me va a decir cómo tengo que hablar y qué tengo que decir. Entonces señora, qué pena con usted señora de Yanira Ballesta, se tiene que ir de esta región, o la asesino, usted sabe que nosotros acá asesinamos al que nosotros nos dé la gana, ¿me entendió? Bueno, pues mande su comunicado a ver con lo que quiere. No, profesora, usted no tiene que hablarme en ese tono, yo aquí ya no le voy a dar nada, simplemente hágame un favor y váyase de la región, o yo mismo le comunico a las personas encargadas de la educación de aquí, que si usted se queda aquí en la región, pues la van a tener que recoger muerta, porque usted es una persona grosera, para ser una educadora, es una persona que no sabe hablar. Señor, ¿cómo quiere que le hable a usted cuando usted no está hablando de una forma amenazante? ¿Ah? ¿Cómo quiere usted que yo le hable? Ahora, yo he sufrido mucho, yo he sufrido mucho. A mí no me interesa si usted ha sufrido o no ha sufrido la guerra, eso a nosotros no nos interesa, eso a mí no me interesa, eso a mí no me interesa, eso a mí no me interesa, profesora. Ahora, simplemente le iba a dar un comunicado, se puso de grosera, entonces ahora, de inmediatamente, se va de la región o que ha declarado objetivo militar. Yo decí no llamar, profesora, a sus superiores y decirles que si quieren recoger un muerto, que usted siga trabajando aquí en San Pablo. Así de sencillo, profesora, usted que hizo las cosas así, así la vamos a hacer. ¿Usted qué cree? ¿Yo creía que estaba hablando con un payaso o qué, profesora? Pues qué pena, señor, como hay gente que le gusta hablar bobadas. ¿Por eso? Ah, o sea, que yo le estoy hablando a usted bobadas. ¿Cómo en un principio cree usted que yo voy a saber que la persona que me está hablando, que se identifica, me está diciendo una realidad? Yo le hablé a usted de buena forma, usted que me dijo a mí, a mí no me hable así, a mí no me grite, a mí yo no sé qué, usted me está... No, profesora, mírame un favor, yo no tengo por qué hablarle como tenía las explicaciones. Bueno, aquí nuevamente mostramos...